¡Hola gente! Soy Descarlo y Vacano Number One y hoy les traigo un nuevo video. El día de hoy haré una colaboración con mi gran amigo y editor Daniel DeWolf, en donde resumiremos dos capítulos de la temporada 25 de Tomás y sus Amigos, también conocida como All In Jim's Go, y cada uno de nosotros dará un punto de vista sobre ella. ¡Bienvenido al canal amigo mío! Bueno, con todo esto dicho, ¡empecemos! El capítulo que yo resumiré se titula Licencia para Entregar. Este capítulo empieza con Tomás jugando a que es un espía. Está dando vueltas por todos lados, jodiendo la vida, diciendo puras mamadas, hasta que se encuentra con Percy. Entonces empieza a hablarle de puras mamadas de espías a Percy, pues Percy como un pelotudo lo empieza a escuchar. Percy le dice que no tiene tiempo para jugar a Tomás, debido a que tiene que entregar una bombilla, pero aún así Tomás lo convence, diciéndole que mientras iban a entregar la bombilla, iban a jugar a ser los agentes secretos. Así que emprenden viaje diciendo que su supermisión secreta es entregar la bombilla. Entonces, Percy se disfraza de argentino con gafas, y... Tomás se disfraza de... 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 ¡Hola Peter! Porque claro, los espías deben de estar encubiertos. Aunque aparentemente no funcionaron mucho esos disfraces, ya que James los reconoció, pero aún así lo siguen usando. Y bueno, en el camino, Tomás le dice a Percy que los espías necesitan artefactos de espías, valga la redundancia. Entonces van donde es Andy, y Sandy les hace unas cosas para que se comuniquen con el vapor. Bueno, ¿para qué hablen en clave morsa? Digo, morse. Clave morsa XD. Y también les da un artefacto que... es super secreto, a tal punto de que ni siquiera la creadora que es Andy sabe qué es. Después de todo esto, vuelven a emprender el viaje, y pasan por la estación Natford, en donde se esconden para que nadie los mire. Porque claro, los espías siempre deben de estar encubiertos. Y bueno, en este transcurso pasa algo que la verdad es que no es muy... necesario para la trama, pero se quitan los disfraces. Y siguen el trayecto mientras Percy se queja de la oscuridad. Después de esto, Tomás y Percy intentan pasar un lugar en donde hay muchas vacas, y intentan no despertarlas, porque claro, los espías siempre van. Encubiertos. Y sorprendentemente, no despiertan ninguna vaca. Luego se encuentran con Diesel, que estaba contemplando a las vacas, el cual escucha un sonido y pregunta que quién está ahí. Tomás y Percy, en el afán de que no los escucharan ni nada, se escaparon lo más sigilosamente posible. Y Diesel no los descubrió. Y algo a recalcar de esta escena es que aparentemente en este reboot, Diesel tiene un fetiche con las vacas XD. Después de esta escena, Tomás y Percy siguen su camino, hasta que se encuentran con un túnel y Percy le da miedo de la oscuridad. Entonces, Tomás le canta una rolita pa' que se calme. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó, y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó. Y después de la épica escena de la rolita cantada por Tomás y Percy, llegan al lugar en donde necesitaban la bombilla, que resulta ser el faro. Y después de que su super misión secreta haya sido cumplida, se dieron cuenta que jamás abrieron el super artefacto dado por Sandy. Y resulta que era una bombilla gigante. Pero bueno, esto nomás es como relleno para la trama y para alargar el episodio. Fin del capítulo ¿Qué podría decir del reboot después de verlo? La verdad es que no quiero echarle mucho hate. Ya le eché suficiente hate en el directo que hice en Instagram hace unas semanas. Como sabemos, el reboot es totalmente irrealista. Una cosa que no tiene nada que ver con el Tomás y sus amigos original. Lo único que podríamos decir que comparte con Tomás y sus amigos son los personajes. Y ya. Algo que me pareció un acierto de Mattel al hacer este reboot fue que, por ejemplo, buscas en Google Tomás y sus amigos y te va a parecer que acabó en 2021. Y luego buscas Avengers Go y te va a parecer que es una serie totalmente aparte. O sea, por lo menos Mattel acepta que este no es el mismo universo de Tomás y que no tiene nada que ver con el original. Aunque algo que sí me disgustó bastante fue el hecho de que personajes como Edward, Henry, James, Emily fueron puestos como personajes literalmente secundarios a tal punto de que solamente aparecen en el fondo. Lo peor de todo es que, aparentemente en este reboot, Tomás no conoce ni a Edward ni a Henry, ya que en un episodio en donde se encuentra con ellos, no se refiere a ellos como Edward y Henry, sino como esas locomotoras. Como si nunca en la vida los hubiera visto. Además que los personajes nuevos que nos introdujeron jamás nos dieron un contexto de por qué estaban ahí, simplemente aparecieron de la nada. Ya acabando con los puntos malos, ahora demos puntos neutros. Y puntos que van a hablar un poco más de mi punto de vista. En lo personal no le vería nada de malo el cambio a 2D. Es notable que sería como para ahorrar por parte de Mattel. Pero si hubiera sido más apegado a las historias originales, me hubiera gustado bastante. Aparte que, aunque le dieran mucha libertad de movimiento a los personajes, y pueden hacer caras y movimientos que no se podían hacer en el CGI o en los modelos, me parece que aún así no está para nada apegado a lo que es Tomás y sus amigos. Porque en lo personal me parece que se pasaron mucho con la libertad creativa. Ya que las locomotoras en este reboot pueden hacer movimientos imposibles, tipo Chaggington. O sea, moverse de un reel a otro sin complicaciones, y ni siquiera necesitan de maquinesas ni de fogoneros. O sea, en otras palabras, las locomotoras se hicieron como seres totalmente independientes. Mi recomendación al ver este reboot es que no lo vean a los ojos de que... ¡Ah no! ¡Arruinaron Tomás! ¡Oh no! ¿Qué pasó con mi serie de la infancia? Porque mi amigo, esta no es la serie de tu infancia. Lo único que comparten con personajes. De resto es algo totalmente diferente. Te recomiendo que lo veas mejor como un Chaggington 2, si es que me entienden. Y eso que, de hecho me parece un poco más entretenido este reboot que Chaggington. Si lo ves desde ese punto de vista, probablemente hasta te lleguen a interesar algunas historias de este reboot. Como me pasó a mí. Ya que no voy a negar que aunque este reboot esté jodidamente infantilizado, algunas historias me llegaron a llamar la atención. Ya que, pues la verdad es que hay historias que son... Entretenidas más o menos. Bueno, este es mi punto de vista. Ahora sigamos al punto de vista de mi querido amigo Daniel The Wolf. Hola a todos, soy Daniel The Wolf o Daniel El Lobo en español. Y me di gracias a Scarlett Bacano Number One por darme la bienvenida a su canal. Y así es, yo soy el editor. Y bueno, la verdad, voy a resumir el primer capítulo porque es el único que me he visto. Ya que los demás capítulos, la verdad, no me parecían interesantes. Y algunos, digamos que me daban cierto nivel de cringe. Y la verdad, el primer capítulo es el único que puedo ver en el subidio de estreno. Así que, comencemos. El primer capítulo creo que se llamaba La Promesa de Tomás. Y algo que me molesta de estas series es que a cada rato dicen o repiten cosas a cada rato. Porque dice, Tomás tienes que cumplir tu promesa. O como querías de Tomás por cumplir tu promesa. Porque no me gusta ese tipo de capítulos, de series, donde a cada rato resaltan como que el mensaje a cada rato te lo echan en cara. Prefieres todo. Puede que hayas llegado aquí antes, Diesel, pero Tomás cumplió su promesa. Gracias, Tomás, por cumplir tu promesa. Y dos. Otro punto que ya no me está gustando de esta serie es la exageración de movimientos en cosas, sí, inanimadas. Porque los trenes ya saben que solo se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Algo que revelan no duran de oír tanto sus historias como las adaptaciones de Tomás de la temporada 1 hasta la, no me acuerdo hasta qué temporada. Pero el punto es que se respetaban la limitación de movimiento. Solo que aquí lo exageraron demasiado a tal punto de que, como dijo Scarlett, parecen seres independientes. Y parece que aquí Tomás está tratando de jugar a lo que sería un Jenga o apilando tablas. Hasta que de repente viene Dill, se le interrumpe en el juego. Hasta que causan todo un mereketengue, causando que Gordon se accidente y se dañe su enganche, el enganche. La verdad, siento que es un poco raro el hecho que usa un enganche de ese tipo. A pesar de que claramente el vagón no lo tenía, haciendo que haya una especie de discrepancia. Y dos, ¿por qué Gordon dijo que ya no podía llevar su tren si bien podía usar el enganche del frente? De veras, que a veces siento que esta serie también tiene fallas en la lógica. Al final Tomás accede a llevar los vagones, pero como son demasiado pesados, decide repartir la carga con Diesel. Y aquí otro punto que no me gusta de esta serie ya. Los musicales. Después de todo ese musical, Tomás tiene en presente algunas complicaciones al llevar la carga. Por ejemplo, que Diesel lo cambia de vía, que de repente las cosas solo empiezan a caer. Y al final Tomás termina estrellándose en el lodo. Y otra cosa que no entiendo es por qué Carly, que es la grúa que está como personaje de esta serie. Se supone que la temporada anterior ya no se presentaron a este personaje como una grúa. Y aquí ahora lo han convertido en una grúa con ruedas. Que por cierto, y a mí no se me ha sentido que haya una especie de bloque con ruedas. La verdad es que digo que esta serie pierde todo el sentido. Y la lógica del universo ya presentado. Ahora ya entiendo la incomodidad de algunos usuarios antiguos del fandom al ver esta nueva serie. La verdad no me gusta. Y al final del capítulo Tomás aprende la lección de que hablaran las promesas y ya. La verdad no quise resumir tantos detalles del capítulo ya que sentí que había muchas cosas que son irrevelantes. Irrelevantes, perdón, aquí ya me trabé. Bueno, mi opinión. Concuerdo con Scarlet y de no ver esta serie como... Como que, ay no, arruinaron la historia de mi infancia. Ya que la verdad yo ya también le eché bastante hate. Bastante hate, pero la verdad hay que ver las cosas positivas. La serie sí puede llegar a entretener si se llegan a ejecutar algunos... Algunos conceptos de manera mejor. O en este caso ejecutar algunas ideas que tal vez a partir del primer capítulo que se supone que debe ser... El capítulo que introduzca todo el universo de que se está presentando. Ya que aquí cometieron ese error de no introducirnos algunas cosas. Porque, por ejemplo, aparecieron nuevos personajes que la verdad nadie entiende de dónde salieron. Y es algo que confunde a los que ya vieron Tomás antes. Y a los que ya vieron Tomás antes me refiero a los niños. De que tal vez vieron, digamos, que por último ves la temporada esta de Tomás. La de Big World Big Adventures, donde vieron los personajes así y ahora lo ven así. Y no entienden por qué desaparecen algunos. Es algo que la verdad me pasó al niño cuando hubo la transición al CGI. Ya que no entendía por qué cambió el formato y no entendía dónde salieron algunos personajes nuevos. Pero, en cambio, el CGI al menos agregaron personajes. Y trataron más o menos de introducirlos de una manera de que tengamos su propósito. Y aquí viene otro punto que falla en esta serie. Los propósitos de cada personaje. O en este caso el rol que debe tener. Ya que aquí hay bastantes personajes de relleno. Que no tienen sentido. Por ejemplo, podemos ver que está esta locomotora eléctrica diesel. Y la verdad no entiendo su propósito ya que es un tren de pasajeros. O que puede llevar pasajeros. La cosa es que vemos al tren y es muy chiquito. Y dos, en ninguna parte del capítulo vemos humanos. Y aquí otra cosa que tampoco le encuentro sentido. Es porque decidieron que las locomotoras de tanque o locomotoras que sean chiquitas. O sea, en otras palabras, locomotoras pequeñas. Literalmente sean pequeñas. Y las locomotoras de Tender. O en este caso las locomotoras grandes. Las hacen gigantes. No se respetan las proporciones y los tamaños de los personajes originales. Causando que igualmente causa una confusión. Y la verdad. Incluso recuerdo que tuve que ir a un lugar. Creo que fui por una tienda y están proyectando. Ahí en los televisores un capítulo de Tomás. Y la verdad. También vi que los niños al verlo. Sí, se entretenían. Pero vi que algunos. Después de unos segundos. Deciden mejor apartar la mirada. Y eso es algo que una serie no puede permitirse hacer. Porque recuerden que las series. Al menos para los niños. Deben cumplir dos, tres funciones. Entretener. Enseñarle algo nuevo a los niños. Y que obviamente. En algunos casos educarlos. Aquí el mensaje. Sí lo entiendo. Cumplir promesas. Pero creo que el mensaje se pudo haber. Ejecutado de mejor manera. Y obviamente. No quiero decir que soy un. Para ser un crítico. Experto. En ese tipo de. De historias. Pero. Creo que todos concordamos. De que los niños merecen algo mejor. Porque solo digo esto. La serie lo único que cumple. La función de entretener. Pero. Creo que no funciona. En el hecho de que te. Ayuda a aprender alguna lección. Ya que. Eso. Eso funcionaba. En las primeras temporadas de Thomas. Ya que en Thomas. El Thomas clásico. Por así decirlo. Llegaba a enseñar. Algunas lecciones de vida. Y cosas de la vida cotidiana. Ya que. Otra cosa que quiero resaltar. A Thomas. Es que aquí. Los capítulos suelen ser. Parecen relleno. Porque ni si te creen. Te enseña nada. Por ejemplo. El capítulo. Los espías. Por ejemplo. Ahí que aprendes. Los espías. Aún no entiendes nada. Y no aprendes nada. Ya que es algo que. Siendo que no es tan relevante. En mi opinión. Creo que Thomas. Pudo haber funcionado. En el formato 12. Y es que la verdad. Siento que ese formato. Muy. Muy. Pero muy. Es como decirlo. Fantasiuso en este caso. Pero ahora no juzgo. El estilo que escogieron. Incluso pensé que iban a ser. Como. Adaptaciones de los libros. Cuando anunciaron. Que la serie iba a ser en 2D. Ya que recordemos. Que los libros eran eso. Dibujos. A 2D. O sea. Tradicional. Y pensé que más o menos. Pudieron readaptar. Ese estilo antiguo. O a readaptarlo. En este caso. La era moderna. Pero al menos. Dale un toque más. De realismo. Pero a la vez. O a readaptar. Respetando. Por ejemplo. Las reglas. Por ejemplo. Que los trenes. Solo pueden ir adelante. Y atrás. Y que no. En este caso. No son como. Sachichas con ruedas. Bueno. En conclusión. Pienso que esta serie. Puede tener bastante potencial. Si es que se llegan. Si es que organizan bien. Las ideas. Ya que aquí. Aquí siento que la verdad. Solo se siente. Como un producto. Para voluntarios. Vender. Merchandising. Si. Ya que apenas. Se les dio esta serie. Ya creo que se han confirmado. Varios productos. Y se nota. Que aparece. Mattel. Mattel. O en ese. No me acuerdo. Quien está cargado ahora. De la serie. Creo que si era Mattel. Pero el punto es que. Se nota. Se nota que esto. Solo hacen por el dinero. Y la verdad. Me molesta un poco. Que se hayan perdido detalles. Pero como dijo. Oscar Louie. Esta serie. Ya no va dirigida. Para los fans. Antiguos de la serie. Esto. Literalmente. Ya va dirigido. A un nuevo público. Para las nuevas generaciones. Y tal vez. En el futuro. Tal vez. Los nuevos fans. Se pregunten. De cuál fue el origen. Mattel. Mattel. Y se verán. Una gran sorpresa. Al ver que Mattel. Mattel. Vino de una serie clásica. No puedo creer. Que Mattel. Mattel. Tenga en total. Unos 75 años. Existiendo. La verdad. Me sorprenden. Y bueno. Eso es todo. Mi resumen. Y opinión. De este capítulo. Mi resumen. Fue muy corto. Ya que. Como ya dije antes. No quise resumir. Varias cosas irrelevantes. Para no alegar más. Este video. De lo que es debido. Y muchas gracias. Por. Por Scar Louie. Por aceptarme. En el canal. XD. Por hacer esa colaboración. Y la verdad. Siento que. Como ya dije antes. Esta serie. Tiene bastante potencial. Solo tiene que arreglar. Unas cositas. Y eso es todo. Adiós. Y los dejo con Scar Louie. Bueno gente. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Este humilde video. Hecho por nosotros dos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Chao. 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 Gracias por ver el video.